PAPAPAPA Hablando ayer con mi madre, sobre si soy adoptado, he dedicado a conclusiones que nunca había pensado. Resulta que vino un circo y el atractivo hombre bala le hizo tilina a mi abuela con su casco plateado. y en el cobo de una estrella. Y entonces nació mi padre, que es el hijo a una forzuda, que resultó la hermanastra de un primo del trapecista, que era sobrino tercero del suegro de su... Pues ha quedado claro. Cuñado, soy mi nuero, y no sé qué pareces, coguardo conmigo, soy mi nuero, y no sé si soy mi tío, mi primo, mi primo. Voy echando para atrás en mi amorgeria lógico. Resulta que soy mi padre político. Y eso no es lógico, ya comprendo, porque resulta que el tomador no era mi tío. Y ahora que yo ya lo entiendo, gritaré al mundo entero yo, yo soy mi nuero. Si miro las fotos de mis álbumes familiares, siempre aparece alguna persona con... Cara recortada, ya comprendo, porque yo me he convertido en el hombre huesco, me voy a tomar el fresco y a beberme un refresco, como yo, yo soy mi nuero. ¡Olé! ¡Olé! ¡Viva España! ¡Que la queréis desmembrar!